Ahí se ve cómo dejar, lo otro hace usted. O si queréis me meto en Skype y os... Dice, en la siguiente tabla se recogen los resultados de un experimento. Ah, esta tabla es más antigüedad que mandase. En la primera te dan el calcio y el bromo. ¿Vale? Aquí te dan el bromo de calcio, que no voy a poner la fórmula, que no es esa, pero bueno. Calcio que sobra y bromo que sobra. En la primera te definen la reacción. Y en la siguiente te dan cosas y tú tienes que hacer cuenta, para saber. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, si caemos con 1,6, 0,4, 0,8, 0,2. Muy bien. ¿Tú lo bailas de o no? Sí, lo cruzamos a la falda. Esto es 4 veces esto siempre. Entonces, de esto, para que reaccionara entero tendría que haber 6. No hay 6. Por tanto, el que se gasta entero es este y de este sobra. Esto sería... Como ha dicho esto, esto sería 0,2, que había que hacer una regla de 3. Esto sería 0,4 es a 1,6, como 0,8 es a X. Te sale que X es 0,2. Entonces, de esto reaccionan 0,2. Resulta 0,2 más 0,8. 1. De esto sobra. ¿Cuánto sobra? 1,5 menos 0,2. 1,3. Y de esto no sobra. ¿Lo veas, no? Pero hay que hacer la regla de 3. Este es que lo ve, este es que es muy listo. Pero se le escapan los conejos. Muy listo, pero se le escapan los conejos. Aquí me dan 1,2, 6 y 1,5. Entonces, yo ya sé el número que tengo por aquí. ¿Sí o no? Porque esto es 4 veces esto, pues 4 por 1,2. 4,8. Si lo sumo me da 6. Pero este número está mal. De esto no sobra, ¿vale? 0. ¿Por qué? Porque me dicen que sobra 1,5. Si sobra 1,5 aquí no puede haber 4,8. Aquí tiene que haber 4,8 más 1,5. ¿Vale? Que es 6,3. ¿Vale? Tú sacas que tiene que ser 4,8, pero como sobra 1,5. Ahora me dan 5. ¿Vale? Entonces, como yo sé que esto es 4 veces menos, pues divido 5 dividido 4, ¿cuánto da? 1,25. ¿Vale? De esto resulta que son 6,25. De esto no me sobra, pero si me dicen que aquí sobra 1,3, aquí tiene que ser más 1,3. Y el M dan 4,2. 0,0. Yo tengo que repartir esto, ¿en cuántas partes? 2. Ah, no. En 5 partes. 5 partes. Porque aquí hay una parte y 4 partes. 5 partes. Entonces divido 4,2 entre 5. Da 0,64. De esto tiene que ser 0,64. Y de esto 0,64 por 4. 3,36. Vámonos. 4,3.